El 5 del mes que viene, el 5 de octubre, se va a jugar en el Estadio Monumental el partido con Perú que hacíamos referencia. ¿Podemos saltear ese? No hay manera, ¿no? Yo le quiero ganar a todo. Ayer quería ganar. Yo creo que esta selección le puede ganar a cualquiera. Ahí lo tenés. Ahí está. 5 del 10, Argentina-Perú en el Estadio Monumental. Cinco días después. Atención. Ah, a este le tengo un miedo también. A el otro partido le tengo un miedo. 10 del 10, Ecuador-Argentina. Argentina va a ir a jugar a Quito. A Argentina siempre le resultó difícil la altura, no solamente la del Hernando Siles, la de La Paz, sino también la de Quito. Es muy, pero muy complejo. Si bien no tienen altura de La Paz, es complicado. Ahora, mirá cómo cerramos octubre y acá nos metemos un poquito más en la otra historia. Tenemos elecciones el 22. Las elecciones van a llegar con una Argentina adentro. O afuera. ¿Qué pasa si quedás en repechaje acá y tenés las elecciones después? Casi te diría, una semana después o dos, tenés que ir a jugar a Nueva Zelanda. Te lo digo así tranquilo. No, y eso iba a ser vos. Calma. Que octubre, ¿eh?